Teatro. Finalizó los estudios de animación sociocultural en el Teatro de la Escuela Taller Tablas entre los años 1997 y 1999. Se recibió en la Escuela Itinerante de Teatro de Entre Ríos del Instituto Nacional de Teatro en el año 2006 y también culminó el profesorado de teatro en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina, entre 2007 y 2013. Desde 1982 cumple los roles de actor, director y odramaturgo y brinda talleres de formación teatral como docente. Permanentemente actualiza su formación asistiendo a cursos de perfeccionamiento y formación docente. Además se ha desempeñado como jurado de teatro, asambleísta como delegado de teatro y ha promovido la publicación de trabajos literarios en diarios y revistas de cultura entre otras facetas. Recibe su nominación Daniel Malarino. Aplausos 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 Se reinventó como periodista en el 2008 fundando Gualeguay 21 un medio digital que hoy dirige y es líder en la región con casi 35.000 seguidores en este marco aprendió a explotar el uso de internet y de las redes sociales imponiéndose como un importante protagonista en la web donde hoy mantiene una activa presencia su interés más profundo por la literatura se despertó a partir de una tragedia en el año 2011 la muerte de su hija de 15 años en un accidente que lo llevó a escribir compulsivamente tanto cuentos como poemas y pensamientos de este modo y gracias a la gran aceptación que tuvieron en diciembre de 2016 presentó en sociedad su primera obra Melonías 55 cuentos de todo tipo hoy en día trabaja en una novela periodística que presentará en breve rubro letras recibe su nominación Norman Robson ¡Gracias! 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 Se ha desempeñado desde siempre como maquilladora en televisión y publicidad destacadas tiras y programas a nivel nacional asimismo se formó en teatro participando como actriz y también en la producción de diversas obras de teatro en el Teatro Italia por lo que lo trae hoy aquí, pero lo que lo trae hoy aquí son las letras ya que en junio de 2017 la editorial de Entre Ríos publicó su libro Algo sobre Emilia, un ensayo novelado que relata un pasaje de la vida de una familia cuya hija menor padece de autismo a partir de su trabajo con la mamá de la niña y sus colaboradores Algo sobre Emilia recorre el esfuerzo y esperanza que merece cada niño en su situación así como contiene cierta información sencilla y a veces anecdótica Rubro Letras, recibe su nominación Paula Ciuto Aplausos Gracias a su amor por la literatura de Borges realizó una serie de letras musicales basadas en cuentos del genial escritor y convocó a cuatro compositores para ponerles música y a cantores de la talla de Karina Berlegui, Walter Chino Laborde y Juan Villarreal, entre otros bajo la dirección del maestro Javier Díaz González Esos tangos, milongas y valses componen el disco Milongas Borgesanas Su segundo proyecto es el disco litoraleño Orillas donde comparte la autoría de las canciones Conchango y Barra El trabajo cuenta con grandes artistas invitados como María Graña, Juan Villarreal, Yamira Cafrune Para dicho disco fueron invitados 17 artistas plásticos que realizaron una obra sobre cada tema con la voz de Mario Alarcón Muñiz Rubro Música Recibe su nominación Fabricio Castañegas ¡Gracias! 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 Por el rubro Artes Plásticas Cursó sus estudios en la Escuela Nacional de Bellas Artes y así empezó a promoverse por el país realizando muestras en diferentes lugares hasta el año 2000 se asentó en Buenos Aires para desarrollar parte de la temática que lo absorbe y que define como la hipocresía instaurada en la sociedad como un bien común y totalmente aceptado tratando de plasmarlo en cada una de sus obras a la mayoría de sus muestras les da el nombre de ¿Qué pasa ahí afuera? justamente queriendo devolver un poco de lo que él ve y luego pinta con la esperanza de que cada espectador pueda encontrarse ante un espejo del mismo modo se ha desarrollado en el campo de ilustración trabajando para abundantes medios gráficos nacionales en el rubro Artes Plásticas recibe su nominación Lisandro Siperovich ¡Gracias!